Bueno, yo soy Sandriske Petrova de Descartes Acant. Descartes Acant es un proyecto artístico que nace en Guadalajara, Jalisco en el 2001. Cuando yo era muy niña y soñaba con tener una banda y veía a mis artistas favoritos en MTV, le dije, yo quiero ser así, quiero traer una guitarra y quiero expresarme y quiero ese poder escénico. Entonces, todo empezó como un juego o algo meramente impulsivo y emocional y se volvió una carrera de vida. Ahora es lo que hago todo el tiempo, es lo único que hago, solo me dedico a la música devotamente y hemos crecido dentro de una escena en la que creo que no pertenecemos como tal a un movimiento, sino que coincidimos ideológicamente con proyectos de otras índoles, ¿no? Pero al final somos la oberja negra. O somos un grupo muy sui generis, ¿no? Entonces hemos trazado la verdad nuestro propio camino enseñándonos, por la buena y por la mala, a buscar nuestros propios sueños e ideales y no desear lo que todas las bandas desean. Y caminar la montaña a nuestro propio ritmo. Y eso nos ha traído aquí hoy a Rock al Parque, demostrando que no necesitas venderte o prostituir tus ideas para llegar a estar en un festival masivo como este. Y también todo es efímero, hoy estamos en un festival masivo y en 20 días vamos a estar en un club súper pequeño, en un show muy íntimo y eso es lo emocionante de esta carrera, ¿no? A veces arriba, con todo, a veces abajo, en la tierra, ensuciándote. ¡Gracias!